Cuando llega el peaje la gente para evitar ese costo desvía tanto. Si vienen de Córdoba, bajan por James Cry y salen a Tío Pugio y vuelven a retomar porque seguramente no es gente que vaya a Villa María y lo mismo hacen para los que vienen desde Villa María hacia Córdoba. Entonces se ha desbordado con el tránsito pesado. Nosotros hemos abierto, la calle estaba habilitada, solo que estaba habilitada para un tránsito normal. Vienen por colectora y se van a encontrar con calle Mendoza, que es la última calle y que da precisamente a un campo y que van a salir por allí de Ruta 9. No va a estar permitido el ingreso de los camiones por esta colectora o llegar por la calle Montevideo, claro. No es que se esté prohibiendo el ingreso del pueblo, quiero que no lo interpreten mal. Desde lo que es el ejido municipal no va a estar permitido el ingreso de todo el camión que llegue a Tío Pugio. Ha quedado una calle de 12 metros de ancho, teniendo en cuenta que la ruta es de 8, tienen un buen, para un buen desplazamiento. Hemos hecho retirar una columna de alumbrado que nosotros la habíamos hecho colocar en las curvas para que el transportista, si bien no es una dársena, pero tenga un espacio donde esperar para subir a la ruta. Tratamos de tener en cuenta un montón de detalles que hacen a la seguridad vial. Van a estar los niveladores de altura, enclavado más precisamente en la vereda de la Cooperativa Energía Eléctrica, que es Montevideo Ruta 9, y los otros que vienen por calle República Argentina, que es la última calle. Se ha señalizado con todas las indicaciones que nos han dado. Hemos tratado de hacer con cartelería toda la prevención. Al transportista local, quienes vivan, quienes residan aquí en Tío Pugio, vamos a tener una reunión la semana que viene. Se les va a estar entregando, o nosotros mismos se lo vamos a estar pegando, va a ir una oblea adhesiva, autoadesiva, en el Parabris, en un lugar que no le moleste, pero también visible a la gente que esté en el lugar cuidando, de libre tránsito en Tío Pugio. ¿A partir de cuándo entonces esta medida y el desvío por calle Mendoza, por la última calle del pueblo? Sí, de tener ya la gente de policía que nos acompañe en esto, ya por darle una fecha bien aproximada, sería a partir del 4 de agosto, que es lunes. O sea, tomarlo como una fecha posible. Gracias. Gracias.